Bueno, yo es que acabo de escuchar a lo que decía el señor Echenique y no puedo menos que sentir pena, ¿no? Pena porque su afinidad ideológica con el régimen de Nicolás Maduro lo lleva a decir auténticas barbaridades. Barbaridades. Esta gente que lo primero que tenían que haber hecho hace mucho tiempo es pedir perdón por ser corresponsables de la tragedia que se ha causado al pueblo venezolano. Ellos que estuvieron actuando como mercenarios ideológicos desde el centro del poder, desde la oficina que tenían en el Palacio de Miraflores, despachando al lado de Hugo Chávez. Ahí estuvieron Pablo Iglesias, Monedero, Carolina Vescanza, todas estas prominentes figuras. Yo creo que ya va siendo hora de que le devuelvan al pueblo venezolano, que se está muriendo de hambre y por falta de medicina, los recursos que les esquilmaron, ¿no? O sea, esta actuación, estos asesoramientos que brindaban eran generosamente retribuidos. Pero además de ser generosamente retribuidos, fueron los que permitieron que consolidaran aquí en España una franquicia chavista, ¿no? Y han desarrollado toda una actividad política en la que sorprendentemente hay gente que los ve como demócratas. Pero bueno, ¿qué clase de demócratas pueden ser estos señores que han estado al lado de una narcotiranía? Una tiranía que negocia y trafica con el narcotráfico, con las drogas. Estos son los que ahora se oponen a la concentración del próximo domingo. Bueno, bueno. Se burlan del tema de Venezuela y dicen que se van a autoproclamar. Claro, autoproclamar. Tendría que haberse leído la constitución venezolana para poder hablar de eso, ¿no? Bueno, vamos a ver el próximo domingo.